de regreso en el luna tv y ahora con todo el contenido del mundo del arte y del espectáculo todo lo que pasó durante este fin de semana que pasó bastante vamos a conversarlo el día de hoy es un tema que yo desde el sábado después que pasó dije no quiero no quiero que me comenten absolutamente nada si quieren cuidar su integridad por favor conmigo no me no hablen por favor vamos a evitar yo voy a guardar el lunes para poder detonar todo este sentimiento que tengo guardado aquí que tengo que hablar bastante y si vamos a iniciar el día de hoy hablando de la del caso de mis universo vamos a ponerlo aquí como un caso de investigación el caso de mis universe todo lo que pasó durante este concurso vamos también a comentar cómo fueron los top quienes llegaron y quien resultó coronada hipócrita hipocresía más grande ahora fueron muchas cosas las que sucedieron yo misma al principio no estaba como súper motivada de saber lo que estaba sucediendo pero luego cuando vi que entramos al top 10 16 ahí ya como que ok ya porque tú sabes que a veces no pasamos a ningún top y ya tú como que sueltas que vamos a pasar como que sueltas eso en verdad pero cuando vi que fue anunciada andreina en el top 16 yo dije bueno hay que ponerse para esto vamos a pujar todo lo que sucedió en el mis universo este pasado sábado donde salió ganadora la mis USA claro muchos sorprendidos pero la dominicana quedó como segunda finalista para sorpresa de muchos viendo el desenvolvimiento que tuvo esta noche y las noches anteriores las respuestas que dio y que ni venezuela ni venezuela que era las dos que quedaron junto a mis a eeuu y todos quedamos así tiesos te voy a decir algo eeuu ni siquiera debió pasar al top 3 y sobre todo ya que pasó al top 3 con la respuesta que dio ni siquiera era para ser primera finalista era para quedarse como segunda y todo el mundo se sorprendió pero no de una manera tan positiva en el momento de que la candidata de república dominicana andreina martínez de 25 años quedó como la segunda finalista del mis universo 2023 la verdad de eeuu r bonnie gabriel de 28 años resultó ser ganadora de la edición número 71 realizada la noche de este sábado en nova orleans la representante de venezuela quedó como la primera finalista del certamen andreina martínez se impuso durante el concurso donde compitieron 84 participantes de todo el mundo la belleza latina se destacó en todo momento en su pasarela de traje de baño lució un diseño de capa de la dominicana el sanúñez y durante el momento de la gran pregunta habló con destreza sobre cómo demostrar a través de los valores que las organizaciones del mismo universo empodera y se enfoca en el con en el progreso yo he trabajado por los derechos de la mujer es toda mi historia me dedico a eso a diario y quiero demostrar que no importa de dónde uno viene su historia no lo define a uno lo define su valor su determinación destacó en su respuesta está acaparando la algarabía de todo el que estaba presente y de todo el que estaba a través de las transmisiones en los diferentes canales y a través también de lo que son los portales de streaming señores esa mujer se robó el corazón de todo el mundo y se podía escuchar la algarabía de todo el público cada vez que mencionaban dominica mira cómo estaba el público ese momento o sea mencionó la mencionaron en cada top y la gente estaba súper emocionada no solamente los dominicanos porque si aunque había una representación vi muchos dominicanos por allá también involucrados al mundo de estos certámenes de belleza pero también otros países ya que su concursante no pasó muchos estaban deseando que ganara siempre los latinos están apoyando a los demás verdad pero en este caso muchos estaban con república dominicana porque venezuela muchos estaban esperando que puerto rico pasará a este top también pero lamentablemente no llegó para allá en este caso hay que destacar y lo hemos mencionado andreina estudió en el politécnico femenino nuestra señora de las mercedes aquí en santiago luego se fue a los eeuu allí estudió recordemos que cuando ganó aquí fue la representación de la comunidad dominicana en el extranjero que para que tú veas el tiempo de dios es perfecto en ese momento no estaba para ella y probablemente si hubiese participado ese año en mis universo que fue en israel no llega quien sabe hasta el impacto probablemente no hubiese pasado a un top viéndolo de esta manera pero con el gran impacto que tuvo este año que le lo mejor que pudieron hacer porque si ganó y no pudo participar ya tenemos una candidata ahí y tremenda representación que llegó hasta este top 3 todos sorprendidos que por ahí uno escucha verdad a los comentarios diciendo que la misma mis universo en 2022 su subini pensaba que la ganadora era mis república dominicana es que estamos viendo respuestas concretas al igual de que en el momento de su subini que tú sabes que ella se robó el show por el tipo de respuesta que dio entonces todo el mundo no hacemos la misma pregunta si al final le van a dar la corona quien quiera para que la ponen a responder sabíamos que si nuestra dominicana se había robado el show con su destreza su porte su carisma en el momento de que ella salía se empoderaba de ese escenario si sabíamos que con esto era un boom y si le daban el micrófono porque también el potencial de ella todo el mundo lo conocía que se iba a robar el show que eso era para darle la corona inmediatamente para qué rayos si sabían quién era la ganadora la dejaron responder maría celeste que estuvo muy al tanto de lo que estaba sucediendo yo estuve leyendo el tremendo mensaje que colgó en su cuenta de instagram hablando sobre este mismo tema ella dijo si estamos hablando de la mujer más bella del universo entonces en mis usa y no era la que tenía o la que debía ganar porque en el caso de las representantes de república dominicana y venezuela tenían estaban más por encima de eeuu no sólo por su belleza sino también por el desenvolvimiento por sus respuestas y ella estuvo diciendo bueno la mayoría de los jurados eran estadounidenses mencionó eso por una parte también dijo habló sobre la preparación y estuvo muy en desacuerdo en que la ganadora por eeuu por lo demás que te mencioné de él se supone que la belleza que es lo que están buscando los jurados de ser diseñadora de moda de ser diseñadora de moda es lo que tú quieres que ya ustedes saben para ustedes ganar la corona de mis vídeos déjame buscar vaya y diga que usted diseñadora de moda ella diseñó parte de los vestuarios que se colocó las noches anteriores y muchos se dieron cuenta que el desfile de traje de baño su vestuario era totalmente diferente a las de los demás tenía un vestuario bueno su capa naranja todas tenían los trajes de baño totalmente diferente pero causó una tremenda polémica también cuando habló la dueña la dueña del miss universo que como ella es un apellido bastante peculiar a nejarayutatik la señora esa misma cosas casualidad de la vida que es la dueña de miss universo del miss usa también también y también de otro concurso por ahí de belleza dijeron ah con razón pero aunque ella fuese la dueña del miss usa también causó mucha controversia que ganara en el traje miss tailandia porque tú sabes también que ella es de tailandia y todos dijeron pero y que descaro es esto ese es el problema ser más evidente si usted va a ser descarada para eso tenga talento también que al final se quedó demostrado que ni para ser descarado en la vida tiene talento bueno porque señores de verdad si usted quiere hacer un fraude hágalo bien hecho a en dulce no marenos lo que usted quiera pero no así señores en el momento de que respondieron ya inmediatamente cuando se habló del top 3 que respondieron la segunda vez porque si a eso nos vamos curazao debe estar en el top 3 y no eeuu porque estuvo mejor desenvolvimiento tuvo mejor respuesta más segura más concreta pero que pasó eeuu ya que me pasaste eeuu y con la barbaridad de respuesta que ella me dio que no respondió a nada de lo que le preguntaron ella lo que era diseñadora de moda gracias y entonces por eso que yo le digo que si va a entrar este tipo de concursos diga que usted es diseñadora de moda y listo para que le den la corona por lo que nosotros vimos pero yo no voy a hacer ningún comentario denigrante porque al final yo creo que ya las redes sociales se han encargado de hacer todo esto ya no puede ser los memes exacto mira y una que me sorprendió bastante fue miss haití que pasó bellísima y bellísima caramba tiene una gran oportunidad y probablemente pueda pasar a otro top porque a veces haití tú sabes que o no se menciona ni siquiera el país o sus representantes desde saros vertina que ya ves hace varios años ya no se había mencionado una representante que haya pasado algún top muy fuerte que también muchos querían que siguiera avanzando en esto de los top un desenvolvimiento en tarima una pasarela que tenemos que decirle ese tongoneo que tenía esa negra bastante bello y todo el mundo felices y fue la sorpresa también para muchos el ver haití desenvolverse de esta forma durante el escenario preciosa también ella y sobre todo señores ya que ustedes me pusieron este top 3 y esa respuesta de eeuu todo el mundo dijo ok de la mano quedan venezuela y república dominicana cualquiera de la historia era lo que muchos estaban diciendo 2003 2009 y todos estaban esperando que el 2022 se repitiera pero te estoy diciendo ya que me pusieron a república dominicana como segunda finalista que no lo merecía señores no lo merecía de la mano tenían que quedar venezuela y república dominicana pero ya que cometiste el descaro de ponerme la de segunda finalista sabíamos que la corona nosotros si el caso hubiese sido que coronan a venezuela todos estuviéramos felices conformes bien excelente iguales porque es lo mismo que dicen los venezolanos era entre mis república dominicana venezuela si no ganaba una está perfecto la otra pero la gran sorpresa yo te digo que lo estuve siguiendo a través de las redes sociales y cuando vio este top este top y cuando yo entré a instagram que me salió la primera imagen mis universo y ese yo me o sea así yo me quedé en serio no que descaro yo creo que ustedes tendrían que haberme visto yo no publiqué miren yo no publiqué nada yo mi desahogo fue a través de twitter al igual que tú sí estábamos muchos pero personas llorando a través de las redes sociales los dominantes ustedes saben que con nosotros no y los venezolanos que que son más seguidores del mismo universo que nosotros porque tienen también más corona y siempre han seguido mucho este certamen por la preparación y todo esto es parte como de su cultura entonces esa gente a través de las redes se le dijeron de todo y hasta maduro salió bailando en unos vídeos ahí le voy a decir lo siguiente y todo esto no 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 si nosotros somos fuertes y ya éramos unidos los venezolanos y los dominicanos con esto se fueron abajo señores de verdad la unión entre venezolanos y dominicanos para acabar este certamen porque no sería acabar porque ellos sembraron o sea hicieron su propia tumba los del mismo universo que hayan unas polémicas que supuestamente los organizadores lo que se encargaban de sacar la decisión supuestamente lo sacaron y están bajo investigación porque si hay que quitarle la corona a eeuu y se demuestra que es fraude supuestamente lo van a hacer de bueno en el concurso estaban condicionando a la gente diciendo que eeuu tenía más votos que no sé qué entonces por ahí mucha gente comenzó hay algo raro no me huele no me huele bien todo esto y ya vimos el resultado pero está de más decir que a todos aseguramos que andreina martínez debió ganar la corona del mismo universo estuvimos cerca vimos amelia vega también expresando tanto felicitando teníamos mucho que amelia no daba unas declaraciones con eso del mismo universo tanto es por el gran impacto que causó también la señorita andreina felicitando andreina y por supuesto todos estábamos así boquiabiertas la misma car tv se hizo viral con un vídeo se va a costar todos estábamos así y eso fue parte de las reacciones que vimos a través de las redes sociales luego de ver que coronaron a otras que por cierto anda un vídeo por ahí del bashtay cuando sucedió todo que la mayoría fueron a abrazar a andreina y mis eeuu se quedó así señor vamos a hacer la demostración ven señorita ella aquí imagínense que jacy fue la verdad fue la verdad a ser estados unidos no no yo voy a yo me voy a sacrificar me voy a sacrificar gracias porque no quiero ser mis eeuu entonces la señorita miren aquí vamos a ponernos atrás de la mesa ponte aquí soy andreina ella está dando todo está todo el mundo abrazándola y mis eeuu como que no era con ella así mismo señores así mismo fue todo así mismo como lo está viendo pero yo voy a hablar de otro tema aunque tiene que ver con mis universos apareció luis abinader o sorpresa dando su mensaje de apoyo apareció el presidente felicitando andreina yo quiero ver a la vicoyado felicitando a ese descarado bueno señor director ponga ahí la felicitación de luis abinader nuestro presidente de la república dominicana también había hacía tiempo de que un presidente no se pronunciaba con respecto a una mis porque muchas veces no llegábamos el año pasado quería a debi aflarlo y no pasó a nada bueno pero en este año desde que esta señorita piso el mis y universe ya lo que ha sido la preparación durante dos semanas y demás se estaba comentando de que era de las fuertes favoritas era señores en todos los misólogos estaban hablando de ella pero no le dieron el apoyo que nosotros creíamos que se le iba a dar por completo por parte de las autoridades de la república dominicana ahora sí después de esta polémica después de todo esto pero esto fue el mensaje que puso el presidente luis abinader a través de su cuenta de instagram donde felicitó a la representante del país al mis universo andreina martínez afirmando que para la república dominicana eres la reina del mundo por ser la genuina representación de mujer y voz por sus derechos abinader catalogó a la verdad dominicana como orgullo dominicano luego de iniciar el mensaje felicitándola mientras también decía muchas felicidades a nuestra andreina martínez por su excelente desempeño en el mis universo 2022 ajá eso lo sabemos es miren yo lo voy a decir y todo el mundo hemos repetido aunque no tenga esa corona de millones de dólares aún así se quedan con lo material pero con la dignidad y sobre todo la demostración el cariño la representación la corona la tiene aunque no sea de manera literal pero la tiene nuestra querida andreina y esto lo hizo con el gran desempeño se robó el show una mujer con seguridad teníamos mucho tiempo que no veíamos una mujer con tan temple para responder sin dudar sin titubear y en inglés mi amor no usamos traductor claro que sí mira de verdad que sorprendió mucho aunque yo sé que abinader de cierta manera iba a salir a felicitar la verdad porque ya sería el colmo que ni siquiera eso pero tú sabes que a través de las redes aparte de los bots que siempre están ahí comentando esas cuentas oficiales como que la gente no se da cuenta de eso también estuvieron los comentarios de gente real que le dejaron su mensajito ahí luego de que no recibió el apoyo y que ahora sí la tremenda representante de república dominicana sí para que ustedes vean que probablemente nunca podamos disfrutar de un mis universo en república dominicana que por cierto ahí mismo el presidente del salvador nayibu que aprovechó y dijo que el siguiente mis universo va a ser en este país probablemente porque nadie sabe lo que puede suceder aquí allá bueno si hay algún problema o conflicto político algo que se le salga de las manos posiblemente no se pueda realizar pero hasta ahora y fue así también el anuncio a través de el desempeño y mientras se llevaba a cabo este mis universo y las palabras así textualmente que dijo el presidente de el salvador fue espero que hayan disfrutado de la septuagésima primera edición de mis universo esta noche es un gran honor anunciar para mí que el salvador será el anfitrión oficial del próximo evento de mis universo a celebrarse a finales de este año expresó bukele a través de este vídeo muchos emocionados muchos felices pero aquí después de también comenzaron los macos porque luego de que la madre de la ex mis Estados Unidos que lamentablemente falleció luego de suicidarse dio su discurso todo el mundo estaba como la expectativa que será lo que va a pasar después como que qué es lo que está pasando la atención se vivió hay muchos memes donde podemos ver que no serían memes sino fragmentos donde se han cortado y se han hecho los zooms de las candidatas al momento de que se iban anunciando los top y las reacciones que tenía muchos están diciendo bueno yo soy fulana de tal así mismo quedé yo seca sacudía cuando mencionaron a tal top y quién era la que quedaba en ese puesto señores realmente mucho descontento para el mis universo si antes había descaro este año fue de verdad la corona para el descaro tienen que dársela de esa señora pero en este caso y como estuviste mencionando de la ex mis Estados Unidos yo creo que también aparte de este mensaje hay que tener un poquito más de conciencia porque los los septámenes de belleza son demasiado fuertes no todo el mundo está preparado para poder estar ahí se vive una presión muy fuerte se hablan de cosas que ni siquiera se pueden estar mencionando porque son demasiadas cosas que envuelven a estos concursos yo le digo yo participé en un concurso que no que no era nada delante de esto y de verdad que el estrés oye me tenía a mí no vuelvo no vuelvo ni de gratis porque hay que invertir un dinero recordemos lo que dijo clarisa molina cuando participó en mis república dominicana tuvieron que costear todo porque no apareció nadie y de la manera que conseguían el dinero ella no estaba de acuerdo así que usted si pretende si le gusta este mundo porque hay muchas jóvenes que le gusta el modelaje piénselo bien siga con con sus valores y su visión porque puede obtener los mejores resultados pero definitivamente tiene que estar preparada porque no es fácil o hágalo como por ejemplo yo soy modelo pero yo digo que ni des relajo me involucro con parte de certámenes a mí me déjenme como presentadora excelente pero como el mundo de esto del modelaje bastante amplio si usted no quiere ser mis puede solamente dedicarse a modelo de pasarla de fotografías de comerciales y demás y vivir dentro de este mundo que es bastante precioso no les voy a decir que haya ciertas excepciones de algunos contratiempos y otras cosas porque estaría hablando o tapando el sol con un dedo no voy a hablar de más pero así pasa en cualquier ambiente que usted se encuentra solamente usted tiene que darse su respeto y su valor y disfrute de todo lo que usted va a hacer y vive el arte sobre todo